Vale lo que tú me digas, vale aunque sea mentira Cuéntame las nuevas, comparte tus penas Piensas que no me doy cuenta, sufres y no te lo inventas Porque eres mi amiga, déjate de diga Que no estás sola, soy tu tabla entre las olas Y si estás en el desierto, ven yo así te despierto Así es amiga, cosas que tiene la vida Hoy estoy por ti mañana, tal vez sea yo quien te pida Sabes muy bien que te engañas Sé que todavía la extrañas, valor el momento No pierdas tu tiempo Amar nunca bien se aprende Vives y luego comprendes Cuando los deseos se vuelven un juego Mas no estás sola, soy tu tabla entre las olas Y si estás en el desierto, ven yo así te despierto Así es amiga, cosas que tiene la vida Hoy estoy por ti mañana, tal vez sea yo quien te pida Tu mano, tu abrazo y algo más Sé que estás, sé que estás Amiga, nuestra vista no acabará Seremos por siempre amigas Si, hoy estás tú por mí, mañana yo estaré por ti Hoy te lo vuelvo a decir Amiga, nuestra vista no acabará Seremos por siempre amigas En el hogar de un momento triste encontrarás la amiga Que te da la vida Amiga, nuestra vista no acabará Seremos por siempre amigas Y siempre tendrás Y siempre tendrás De abrazos sinceros Un cariño verdadero Amiga, nuestra vista no acabará Seremos por siempre amigas Amigas sin tener que dar tantos rodeos Toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga, nuestra vista no acabará Que te lo llevas Seremos por siempre amigas Saboroso el mambo Seremos por siempre amigas Seremos dos siempre amigas Amigas como tú y como yo laigo Seremos dos siempre amigas Amigas como tú y como yo laigo Seremos dos siempre amigas